Si es que me admiran Ya Ay dios, bueno Así que esta partida voy contra ti, ¿no? Ya, si te acuchillo no pasa nada Te meto Así A lo fácil Que guarrerías Se nos va a quedar este Con todo gano Meh Joder, si que no puedo apetear tanto Ja, listo Dios Que sea mío, tío Vamos que soy líder Vale, por estar ahí esperando Pues listo ¿Me ha cuchillado? Vete a tomar por el culo Vete a tomar por el culo Dios Dios Que cabrón Sucio Esto está piratísimo, eh Oigo dos veces que la acuchillo, ¿sabes? Y una como que no funciona Venga, vete a tomar por el culo Así te lo digo Joder, chaval Es que encima estás en el rojito y tú Ya no ¿Y por qué están en el rojito encima me ha cuchillado tres veces? Tú encima Uy Uy Te lo tienes Joder, tío Ya no Aquí no se lo ha quitado ¡Dios! No te he matado No Venga, chaval Tío, iba a ser el perraco Hombre, no Venga, tío, que me ha matado tres veces él mismo Estos guarros Venga, ibas a tomar por culo Así os lo digo, tío Me jodas Venga, me ha cuchillado, ¿ves? No hay karma Dios, tengo el mil aquí Es que te quedas muy a huevo Pero si es que me está recargando Es que ya ni tienen de al lado Venga, tío Me ha matado dos veces con el cuchillo Un cacho de guarro Venga, tío ¿Qué? Me ha cuchillo otra vez Te jodas A la que te den No tengo piedad de ti, tío Venga, tío, tenía los dos Y justo se esconde en el armario Mira, te he visto venir Y por eso Me ha escondido Toma, mata uno A través de la pared Que jodan O sea, vale Ya me seguí a uno con el cuchillo, tío Qué guarrerías de gente Uf, menos mal Se me ha acuchillado Ah, fuck Ah, por favor Ah, por favor Ya, por favor Ya, por favor mirá mirá uy No hay que hacer balas Vamos a ver, tiro Por nada Me ha atacado una recortada, a tomar por culo No le doy, tío, le piso la cabeza y no le doy Uy, guau Yo no quería usar la violencia Venga, tío Se te ha cuchillado el cuello Venga, no me jodas Chaval Tío, se ha cuchillado uno Buah Ya pasó, tío Que no es normal No, es que, tío O sea, ha cuchillado a uno Y me matan a mí Tiene que ha cuchillado por la espalda De perfil, me da igual Estima ya está con el cuchillo dorado Tocatela, guau Y la cuchillada a mí, seguro No creo Buah, guau Uiii Buah, guau Buah 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 ¡Suscríbete al canal!